Madrugada en la primera. Bienvenidos a nuestra madrugada, señoras y señores, y buenas noches. Comenzamos en la primera con las noticias de alcance. Con Carmen Maura, Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón. Película de Almodóvar en la primera. Rosemont es diferente. Rosemont se ríe de policías y mafiosos. Última sesión presenta a Aní Girardot en Ella ya no habla, dispara. Y así finalizará nuestro sábado en la primera. Feliz fin de semana, señoras y señores, y les dejamos ya con las noticias.